Buenas tardes. Hay que tener esperanza, ¿no es cierto? En esta tarde quiero hablar un poquito sobre ese tema. Para ello hay un pensamiento en Mateo 10, 7 y 8 que dice, Yendo, ¿qué hay que hacer? Predicad el reino de los cielos que se ha acercado. ¿Y qué hay que hacer? Salad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, en esta semana pasada, hablando con una paciente con cáncer terminal, a veces cuando tú ves a una persona que ya no tiene más opciones en su vida, que ya todos los tratamientos que se le han dado han fracasado, lo que se pierde, ¿qué es? La esperanza. Pero hay algo muy interesante que la Soraya menciona, que dice que cuando uno trata con una persona, yo, por ejemplo, yo como médico, cuando trato con un enfermo, yo tengo que en mi mente presente que en esta persona que estoy yo consultando, hay en su vida, ¿qué cosas? ¿Qué cosas hay? Historias. ¿Qué están como? Sellados. ¿Quién las conoce? Nadie las conoce. Porque están selladas a las miradas de los mortales. Y en esas historias, en esos capítulos, están grabados, ¿qué cosas? Experiencias de qué tipo? Tristes. Dice un dicho, solo que carga el morral, solo que lleva a qué cargando. Y en esas historias que son inviolables a los ojos ajenos, están consignadas largas y rullas, bateas libradas. ¿En qué circunstancias? Bien difíciles, críticas. ¿Qué día a día, qué producen? Debilitan el ánimo, pierdo la esperanza y la fe. ¿Y dónde se generan esos problemas que las personas sufren más? ¿Dónde se generan? ¿En su trabajo? ¿Dónde dice la Serojua? En su familia. En sus cuatro paredes. Ahí germinan los problemas más serios que el humano puede tener. Desde antes de la gestación, empiezan a grabarse en el feto información que tiene de antes de nacer. Entonces, si una persona sufre una alteración en su cuerpo o en su mente, el cuerpo solamente es como ser un vehículo donde se manifiestan la experiencia que es donde estuvieron, donde empezaron. Hay una, hay un corazón en el corazón. Hay un corazón donde, en el estómago. Hay un trastorno que se llama epilepsia abdominal. ¿Lo han escuchado? Epilepsia abdominal. Da un dolor en la boca del estómago como una gastritis severo, un dolor bien severo. Y no se quita con medicamentos para la gastritis. Se quita con medicamentos para la epilepsia. O sea, cada parte de tu mente, de tu mente, cuando se altera, y tú no lo procesas, no lo lloras, no lo, no lo, no lo sacas de tu interior, tu cuerpo, ¿qué le va a generar? ¿Un qué? Un síntoma. Por eso nuestro cuerpo, ¿qué es? Es el vehículo donde se manifiestan, donde se presentan procesos y cambios que donde se generan primero, donde iniciaron, donde en la mente. Es la razón por la cual hay enfermos que nunca se podrán curar, porque se limitan su tratamiento a aliviar el malestar que ellos piensan que tienen, que les baje la glucosa, la presión, les baje el colesterol, se le quita su gastritis, su colitis, su artritis, o sea, su hipotiroidismo, o sea, tratan lo que creen que es su problema, pero ese no es el problema, ¿cuál es el problema? ¿Dónde inició? ¿Dónde? ¿Dónde? En la mente. Una artista muy famosa, ella tuvo un cáncer de ovario, cuando la entrevistaron en ese cáncer, dijo ella, lo mejor que puedo hacer es informar que hoy hay muchos tratamientos, no alternativos. ¿Yo en qué creo? ¿En qué creo? En la ciencia. Entonces, la ciencia, cuando tienes un cáncer, ¿cuál es el tratamiento que dice la ciencia? ¿Cuál es? La cirugía, la quimioterapia, la radioterapia. Lo curioso es que en Estados Unidos, el Centro Nacional de Cancerología, donde está lo más avanzado en cuanto al cáncer, saca un anuncio en una revista muy popular que dice, fue un milagro que María se curaba del cáncer, pero fueron sus linfocitos T. Porque los médicos han demostrado que la cirugía, por muy efectiva que sea, la quimioterapia, por muy efectiva que sea, la radiación por muy efectiva que sea, no erradica completamente todas las células cancerosas. Reduce el tamaño, pero no lo erradica totalmente. Cuando yo he entrado a un cuarto, donde pasa la quimioterapia, el oncólogo le dice al paciente, esto no es para que usted se cure, es bajarle su problema. Para que se lo restablecer, tiene que su linfocitos completar el trabajo. Porque de un millón de células cancerosas, por la cirugía, la radio, la quimio, te baja a mil células cancerosas. Pero si tu linfocito no mata a las mil, se hacen un millón otra vez. Por eso, saquense a mí que dicen, fue un milagro, fueron sus linfocitos que trabajaron. Entonces, el artista decía, yo creo en la ciencia, no en algo alternativo. Y creo que la salud, un 50, 60 por ciento, es echarle muchas ganas. ¿Muchas qué? Ganas. Por eso, un filósofo alemán, dijo así, la esperanza, el peor de los males, ¿por qué? Porque prolonga la tormenta. ¿El tormento de quién? Cuando la esperanza es un tormento, cuando se basa en los recursos humanos, es que un tormento. Porque tu esperanza se basa en el médico que te atiende, en el medicamento que vas a tomar, en eso está tu esperanza. ¿Y qué cosa? Un tormento. Porque por más que haces y deshaces lo que humanamente es posible, llegas a una conclusión que el problema que pasó no se puede resolver. Por eso, la esperanza es un tormento cuando se basa exclusivamente en los recursos humanos. Por lo tanto, la señora Juárez explicaba, se requiere una gran sabiduría para curar la artritis, la diabetes, el cáncer, el asma, la fibromialgia, usando, ¿qué elemento? ¿Qué elemento? La mente. Pero tristemente, muy pocas personas comprenden el poder que tiene la mente sobre quién? Sobre el cuerpo. Muy pocas personas lo comprenden. Muchas enfermedades que aflió a los humanos, ¿dónde iniciaron? ¿Dónde se originaron? ¿Dónde empezaron? ¿Dónde? 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 ¿Dónde empezó el problema diabético? ¿Dónde empezó? En la mente. ¿Dónde empezó la gastritis? En la mente. ¿Dónde empezó el trastorno en tu inmunología que se deprimió tu linfocito? ¿Dónde inició? En tu mente. Dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es el pez en tu corazón? Tú eres eso. Y mientras ese trastorno mental que tienes no se restablezca, tu cuerpo va a ser difícil que se restablezca también. Ahí están dos células cancerosas. Al lado están los linfocitos. Son linfocitos T. En la parte exterior del linfocito tiene receptáculos para unos químicos que se llaman neuropéptidos. Y esos neuropéptidos se conectan a la membrana del linfocito y pueden activar los linfocitos o pueden desactivar los linfocitos. En ese video que está ahí esos dos linfocitos hay cuenta que son linfocitos policías corruptos porque están las células cancerosas y no hacen nada. Porque están desactivados esos linfocitos. No están ¿qué? Activados. Por eso se han demostrado en experimentos que cuando tú tienes pensamientos de esperanza y ves que no te alivias y te metas la angustia, la ansiedad, la desesperación, generas químicos que en vez de fortalecer los linfocitos lo van destruyendo. Un enfermo entre más tiene ansiedad por curarse, por aliviarse y está en esa ansiedad que no puede dormir, ¿qué cree que le pasa al paciente? Va que agravándose más. No puede dormir porque está con mucha ansiedad. para ver si puedo ver el video. Este, el que tiene mucha angustia, el que tiene mucho miedo, el que tiene mucha ilusión de curarse y no puede dormir porque está en estado de tensión constante, se ha demostrado que producen en su cuerpo ciertos neuropéptidos que bloquean la acción de esos linfocitos. Pero Jesucristo cuando vio a un enfermo que bajó ¿de dónde? Del techo. ¿Qué tenía este paciente? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Cuadriplegia. ¿Por qué razón? En el tiempo de Jesucristo había una enfermedad llamada sífilis que se contagiaba por tener ciertos tratos con las narcotrías de los templos paganos. Y la sífilis en ese tiempo que no había penicilina este pasa por tres etapas y en la segunda y tercera etapa ataca los ganglios y los nervios periféricos de la columna vertebral y produce parálisis. Así que está enfermo con ese trastorno por la sífilis que había contagiado que era casado fue a los médicos no tiene curación fueron con los adorantes lo tienes merecido por andar metiéndote con otras personas. Y este hombre cuando descendió del techo y Jesucristo lo vio como Jesucristo leía a la mente que le dijo al paralítico ten que ánimo cuando tú tienes ánimo sabe que pasa con esas células cancerosas que creen que pasa que pasa bien esas células activadas que ven ahí y que hacen con las células cancerosas que le hacen que hacen la destruyen por eso hay gente que se ha curado del cáncer no por el medicamento la guanaba la uña de gato montón de tratamientos que hay verdad sino por la acción de esas células llamadas como linfocitos Jesucristo al ver este hombre enfermo que le dijo ten que ánimo tus pecados te son perdonados ahora miren un pensamiento que yo aprendí en la escuela hace varios años que yo escribo un libro de curación este dice antes de eso dice cuando el hombre se arrepintió de sus pecados y creyó que Jesucristo podía curarlo y bendecirlo su corazón que se llenó de una esperanza y lo que dice este pensamiento bien importante actualmente miles de personas que están enfermas desean con el paralítico escuchar un mensaje cual es tus pecados te son ahora quiero preguntarles que es pecado que es pecado transición de la ley pecado es cuando Dios que quiere tener relación directa contigo porque es tu única esperanza que hago con esa relación que hace relación con Dios que hace eso es pecado pecado es controlación con Dios que pasa que pasa se rompe y en vez de depender de Dios de quien dependes de quien dependes de tu padre de tu madre de tu esposo de tu esposo de tus hijos cuando la dependencia se hace a un ser humano y se rompe la dependencia de Dios sabe que sucede que es pecado que viene que viene que es desasosiego no estoy como cuando mi esperanza mi ilusión está en mi esposa en mi esposo en mis padres en mi en mi madre en mis hijos tengo el desasosiego y si se muere y si no me quiere y si me abandona y en que estado estoy como dice la Biblia como están los impíos en que estado inquietud no tienen paz y su vida que arroja sieno y lodo no hay paz para los impíos por eso Cristo nos ve a nosotros en que estado nos observa muy afanados en el cuidado de este mundo que no tenemos tiempo por esas probabilidades de tener una relación con quien con Dios no hay tiempo y por ellos el cielo que es es extraño no lo tengo en cuenta al no estar paz con Dios hablar de la Biblia de Dios que es que es es aburrido que aburrido estuvo el tema no hubo dinámicas para que nos excitaran nuestras emociones y que prefieren no les gusta que sus mentes sean perturbadas con respecto a la necesidad de salvación y prefieren evadirse en las diversiones pero que va a ser Dios que va a ser Dios va a perturbar sus mentes para que puedan ser llevados a aferrarse de las divinas muy muy pronto que va a ser Dios lo vas a conocer los desees o no y el desasiego aparte que produce deseos nunca que satisfechos porque mis padres no curan necesidades ni mi cónyuge ni mis hijos mis expectativas que tengo con ellos y estoy en estado de insatisfacción la dependencia emocional a un ser humano convierte el amor en un infierno en un verdadero suplicio la mayoría de las veces anula el amor propio y la calidad de la vida del dependiente de otra persona yo dependo de alguien para ser feliz consumiendo poco a poco hasta hacerlo perder toda esperanza ilusión en la vida y es terrible cuando tú ves una persona que toda su esperanza que lo tiene en sus hijos o en sus padres o en sus cónyuges y al frustrarse al estar desilusionado porque no le curó sus necesidades dentro de un estado de qué de ansiedad de asociado insatisfacción y como consecuencia de eso que le surge que le viene que le viene sube la glucosa esta semana hay un paciente con problema renal que en vez de mejorar su problema renal se agravó su problema porque hay una una glanda arriba del riñón se llama las adrenales producen la adrenalina cruzol y la aldosterona y la aldosterona cuando se produce el efecto en tu riñón es como comer un terrón de sal y por qué le subió tanto la aldosterona porque sube ingestado ingestado y por qué se estresó tanto le pregunté a su esposa me dijo la señora estos 13 días mi esposa ha estado enojado conmigo porque dice que no es burro para comer fruta y verdura quiero mi chicharrón quiero mi barbacoa y como no le voy a comer lo que quería en esos enojos que hormona generó aldosterona y le paró más la función renal por eso el mundo hermanos como está actualmente y que está evadiéndose de la realidad entregado a la sensualidad con juicencia de la carne la valor de los ojos la vida gobiernan al mundo pero nosotros un símbolo de Dios que voy a hacer aquí estamos llamados navidad que salí de mí ellas dice el Señor y apartado de quien no toque el mundo por eso hay algo muy importante que quiero dejar con ustedes en esta tarde a la luz de la palabra de Dios se justifica el acerto de que la santificación que no produce este completo desprendimiento de los deseos y placeres pecaminosos del mundo no puede ser que verdadero la santificación que no produce un desprendimiento de los deseos y placeres de este mundo no puede ser que verdadero por lo tanto la religión verdadera que es es aquella que te va en armonía con las leyes de Dios cuáles más las físicas cuáles más las mentales cuáles más las morales esa es la religión verdadera que es que te enseña esa religión que te enseña el dominio propio fuerza de voluntad que te enseña seriedad paciencia que más templanza en todos tus aspectos de tu vida eso enseña la verdadera religión que más enseña en enoblece tu intelecto purifica el gusto te gustan cosas buenas música que te eleva en tu espíritu no es que te altera los tímpanos te gusta lo bello te gusta lo sano o sea purifica tu gusto santifica tu juicio porque Dios toma el control de tu zona prefrontal y tomas buenas decisiones alivia que cosa la ansiedad que más hace tiende directamente a fomentar la salud produce longevidad alarga tu vida como ese hombre que vive en los ángeles tiene cien años y algo muy importante que hace la religión verdadera sabe que hace realza el gozar las bendiciones que Dios te ha atorado realza el gozo de lo que Dios te da gozas con tu esposa gozas con tu esposo gozas con tus padres gozas con tus hijos goza lo que tienes y lo disfrutas como plenamente eso es el hombre goza realza disfruta lo que tienes le sacas el gusto y abre el alma a una fuente inagotable de felicidad o sea la felicidad no la encontraste afuera de ti sino es algo que Dios te lo que brindó por eso dice el salmista en el salmo 73 25 en ese salmo cuando dice cuando él fue al templo y vio el desenlace del mundo dice en el 73 25 dice aquí tengo yo en los cielos aparte de ti nada deseo que en la tierra tú cubres todas mis necesidades aquí tengo sino solo a ti aunque mi cuerpo y mi corazón desvallecen pero la roca y mi corazón y porción quién es quién es en quién está mi esperanza en quién está en Dios por eso abre el alma a una fuente inagotable de felicidad es la verdadera aquella que obtiene la reacción con Dios su bienestar él tiene su esperanza cuando un paciente una persona enferma pone su esperanza en Dios como creen que duerme como creen que duerme no duerme con un paciente que yo tuve que tenía miedo a la muerte no y quería saber a qué se iba a morir verdad y no quería que le agarrara dormido a la muerte entonces se puso un teo aquí en el barbo quería saber cómo se iba a morir un estado de angustia terrible la muerte cuando entra el miedo a la muerte es terrible pero la persona que no tiene por supuesto en Dios como creen que duerme como duerme como cuando mi niño estaba pequeño llegamos en la noche a la casa y dormido lo levantaba del carro y se despertaba porque el niño no se despierta en quien confía en quien confía en su padre lo acoso en la cama y se despierta ni se despierta como cayó así se levanta ese tipo de sueño solo es posible por una conciencia tranquila por una perfecta confianza en quien en Dios por eso alarga la vida disfruta lo que Dios te da y como consecuencia secundaria de hecho que vas a tener por lo tanto que vas a tener salud física espiritual emocional social intelectual laboral en toda la de tu vida tendrás bienestar por eso Dios puso dos elementos que te dan bienestar en toda la de salud que es el sábado y que más y el matrimonio un matrimonio sagrado y por eso como Dios lo dice que te da salud que espiritual salud que intelectual emocional social vocacional laboral en toda la de tu vida tienes que salud cuando tu esperanza en quien está en quien por eso aquí tengo de los cielos salud 23 1 Jehová es mi pastor que más ocupo nada el lleno a todas mis expectativas que Dios los bendiga